En un momentito comenzamos, no se me desespera, ¿ok? Doctor, no me lo va a creer. ¿Y ahora qué, Marilena? No hay bolsero. ¿Otra vez? La mayoría de nuestras clínicas carecen de medicina. Luis, no te vas a hacer una moneta, ¿no? Los candidatos de la Alianza vamos a apoyar a Roberto Madrazo para que siempre tengas medicinas cuando las necesites. Es lo justo. Vamos a comprarlo, por favor, Marilena. Con la Alianza por México, te va a ir muy bien.